Bueno, la verdad que contento, ya que vamos con un equipo propio, gracias a Dios. Pudimos armar equipo propio, bueno, gracias al apoyo de Catamarca, sobre todo de toda la gente, bueno, como todos saben, los sponsors, así que la verdad que las expectativas son buenas, estamos trabajando para que todo funcione, para que todo vaya bien, así que esperamos hacer un buen papel. Esto es un Dakar Series mundial y es puntable para conseguir los puntos, para poder entrar a fin de año a lo que es el Dakar, ¿no? En 2016, que como todos saben, gracias a Dios vuelve a Catamarca. En cuanto a la moto, está mi hermano encargado de la parte mecánica, Javier, él está trabajando, bueno, como pueden ver con la moto hoy en día, se está revisando todo lo de rutina, lo de siempre, para que nada falle. Y en cuanto a física, se trabaja todos los días, duro, con el profe Dimas García, así que, bueno, todas esas cosas se hacen todo el año para que todo vaya bien y todo pueda funcionar, ¿no? Como todos saben lo que es esta clase de competencias, la verdad que son muy duras y muy largas, así que acá no puede fallar nada. La verdad que los caminos mucho no los conocemos, son todos casi secretos, siempre cambian, nunca nos hacen por el mismo lado, pero tenemos entendido que la etapa uno es Catamarca, Catamarca, por lo que figura en el mapa ya que está en internet, vamos a andar por acá, por la cuesta aparentemente, toda esa zona de arriba, y luego la etapa dos tenemos Catamarca-Tinogasta, Tinogasta-Tinogasta, Tinogasta-Chilecito, Chilecito-Villa Unión y ahí finaliza, ¿no? Todo lo que va a ser Tinogasta, sé que son mucha navegación, toda la zona de Fiambalá, toda esa zona seguramente la van a meter por ahí, así que todo eso es arena, duna, mucho five-fetch, mucho campo travieso, y bueno, es lo que me gusta a mí, así que bueno, esperamos disfrutar mucho lo que va a ser esta competencia. Tenemos entendido que viene todo el equipo Honda RHC oficial, que es el equipo que prácticamente ganó el Dakar, porque venían primero hasta faltando muy pocos días, y bueno, tuvieron un par de percances, y el equipo Mini Cooper, bueno, no van a venir, la punta del Dakar están todos, los diez primeros de cada categoría van a estar todos, así que bueno, eso es bueno también para nosotros, para poder medirnos y tener el nivel, y exigirnos un poquito y saber a dónde estamos parados, así que bueno.